Señor presidente, cuéntenos bien. No somos una, no éramos cien. Somos más de 60 millones de mujeres mexicanas que están cansadas de ser humilladas y violentadas por este México que ha hecho del machismo y el feminicidio toda una cultura. Y estamos en marcha, en lucha. La revolución feminista pisa fuerte y jamás va a callarse de nuevo. El pasado 8 y 9 de marzo fueron días históricos para México. Entre las millones de mujeres que salieron a marchar en todo el país y no, no eran 80 mil como asegura el gobierno y las otras millones que el pasado 9M desaparecieron. El 46% de la fuerza laboral femenina se fue a paro nacional provocando pérdidas de hasta 43 mil millones de pesos. Pero aquí lo importante es asumir toda esa fuerza y lo que viene después. Que fechas como el 8M o el 9M no se queden simplemente como algo anecdótico de la historia moderna de México. Ahora es el tiempo de seguir presionando que todas esas mujeres que salieron a marchar sea su primera vez o que lleven años haciéndolo, ejerzan presión. Acabar con la impunidad es el primer paso, pues más del 90% de los casos en México de violencia contra las mujeres quedan completamente impunes. Fortalecer los procesos de justicia. No nada más de dientes para afuera, que las fiscalías especializadas en delitos de género realmente funcionen, que no sigan siendo corruptibles en un sistema machista y violento, revictimizando una y otra vez a las mujeres que decidan denunciar. Y también buscar algo importantísimo, la justicia transicional. Es decir, que la justicia no provenga nada más de un aparato jurídico, sino que de todos los niveles y desde todos los aspectos de la sociedad mexicana. Crear espacios seguros de denuncia, protocolos en trabajos y universidades, monitoreo, aceptación de actitudes, acciones y machismos cotidianos para que haya pie a la conversación, a la compensación y reparación de los daños, a la rehabilitación dentro de una sociedad profundamente misógina. En los últimos meses han surgido foros de mujeres para hablar sobre situaciones de abuso. En instituciones y universidades se han creado los famosos tendederos de denuncia. Ha creado una reacción también, negativa por parte de los hombres mexicanos, que se sienten personalmente agredidos e intentan descalificar la denuncia porque saben que la justicia y el poder siempre ha estado de su lado. La justicia transicional se tiene que construir de forma paulatina a través del diálogo. Pero en este caso, a los hombres en México les toca escuchar, asumir que todos los hombres y mujeres hemos sido en algún momento parte del problema, dejar de cuestionar al feminismo y mejor comenzar a desafiar al machismo. El movimiento feminista no tiene como propósito ser algo cómodo y placentero. Que digas qué padre que vayan a marchar para que no las maten. El movimiento feminista no debe de estar empaquetado para tu consumo. El objetivo del feminismo es incomodar, es mover fibras sensibles en todos los órdenes de gobierno y en todos los espacios de la sociedad mexicana. Tan solo miren a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que sigue renegando del movimiento feminista y en sus más de 365 mañaneras en Palacio Nacional, no ha mencionado jamás las palabras violencia de género. Ignorar el problema es acrecentar el problema. Entonces, si el feminismo no te está incomodando y no te está haciendo absolutamente nada, tienes que ver más de cerca. Y por último, gracias a ti mujer, que venciste el miedo y saliste a marchar. Tenemos que aprovechar toda la fuerza del movimiento y no dejar que baje la efervescencia hasta que surja otra tragedia que alcanza a los titulares nacionales. El feminismo no es una moda, no es algo temporal, es una lucha de todos los días, a toda hora, en todos los espacios. Asimilarlo y dejar de juzgarlo es la forma en la que podemos ir hacia adelante. ¿Estás lista? ¿Estás listo para asumir tu responsabilidad?